1, 2, 3 Bienvenidos precisamente a esta sección, la gloriosa sección que estamos estrenando, reestrenando y volviendo a reestrenar porque esta es la tercera ocasión de este glorioso episodio de Destripando, Ken es Ken el cual nosotros les hablamos acerca de la historia y la vida y obra de los distintos personajes y en esta ocasión les vamos a hablar de... Airwave, su verdadero nombre es Hal Jordan, su ocupación es estudiante, su estado civil es soltero entre sus familiares conocidos se encuentran Larry Jordan, que es su padre, que es fallecido Helen Jordan, que es su madre Hal Jordan, Jason Jordan y Jim Jordan, que son sus primos no pertenece a ningún grupo hasta el momento, su base de operaciones es en Dallas, Texas su primera operación fue en Green Lantern número 100 él tiene un peso de 63 kilos y una estatura de 1 metro con 70 centímetros cabello color castaño y ojos cafés y entre sus poderes y habilidades se encuentran... él cuenta con un casco construido especialmente que le ayuda a cambiar su estructura molecular energizándolo, lo cual le permite montar las ondas de radio y televisión así como las manchas solares afectan estas ondas, también afectan a Airwave no cuenta con conocimientos especiales de electrones ni tiene habilidades de combate especial y su historia es... es hijo del Airwave original, que es su papá Larry Jordan y hereda el casco mejorado y deja de lado el traje cuando le dispararon y matan a su padre cuando su madre tuvo una crisis nerviosa, fue confinada a una institución mental pero sus primos Jack y Jane Jordan fueron quienes se encargaron de él cuando no estaba en la escuela, Hal combinaba esta actividad con su actividad de superhéroe por mucho tiempo fue coacheado por su primo y homónimo Hal Jordan que conocemos mucho mejor como Green Lantern y fue en la época que era compañero de Green Arrow y Black Cannabis cuando Airwave fue contratado por el instituto de estudios metahumanos para unirse a un grupo de superhéroes llamados capitanes de la industria utilizó el nombre código de Maser después de someterse a la modificación genética extrema a manos de el Dr. Moon su próxima gran aparición fue en Justice Society, el JSA, en el número 11 y 12 en contra del complot del supervillano Cobra para tomar el control de los medios de comunicación en el mundo y es en Infinity Crisis número 4 donde aparentemente es dispersado y presuntamente muerto Harold es capaz de transmutarse en energía y volar a supervelocidad utilizando inicialmente el traje de su padre, como lo habíamos comentado y regresa la última vez que lo vimos en forma de, no de fichitas pero sí como miembro de los millones de Black Lantern Corps que son transportados desde el planeta Shanshi a la Tierra para la batalla final en contra de los Green Lantern Corps donde él era el encargado de redireccionar todas las llamadas de auxilio de Jon Stewart al radio de una anciana en Omaha así que al final es destruido por los Green Lantern Corps que llegan en bola para terminar esa batalla habrá que ver nuevamente si reaparece en forma de fichas y con eso terminamos gracias por escucharnos recuerden que ustedes pueden ser parte directamente de nuestra armada como están escuchando precisamente en este momento con esta música que puse por error pero no se preocupen porque esta fue parte de nuestra gloriosa sección Ken es Ken de Destripando gracias y nos vemos en otra misión gracias a todos gracias a todos